Usted ha sido un gran investigador de lo que pasó con el tema de la autopista, las concesiones, los reclamos que tenía que haber hecho la provincia, los decretos que se hicieron. ¿En qué estado está hoy? Porque sé que hubo algunas acciones del Tribunal de Cuenta. Bueno, la autopista, como todos saben, solamente repavimentaron en 5 años el 25%. El 75% no lo repavimentaron. Yo jamás vi, ni conozco a nadie que haya visto en la función pública un incumplimiento en 5 años del 75%. Eso en peso de diciembre de 2015 es 1.554 millones de pesos. Pidieron al dictamen a la Facultad de Ingeniería y a la Facultad de Ciencia y Económica Rosario el lapidario en contra de perdonarle esos 1.554 millones. Entonces, mandaron y contrataron sin licitación, sin concurso, a dos estudios privados. Uno que lo dirige, al que fue contratado, un ingeniero que siempre fue gerente de concesionario de autopista. Y el otro estudio es un estudio de privatizadores, entre ellos de autopista. Muy conocido, exactamente. Sobre todo en la década del 90 estaba Barra, todo ese tipo de gente. Ahora, básicamente, nosotros venimos insistiendo que el Tribunal de Cuentas tiene que actuar. Es un acto administrativo que para nosotros perjudica a la provincia. Es mucho dinero por el incumplimiento de la concesionaria. Bueno, ahora hizo un dictamen en el Tribunal de Cuentas, no jugándose, sino pidiéndole más datos al fiscal de Estado. ¿No? Le pide más datos, etcétera. ¿Cuál es el objetivo de todo eso? Para mí el objetivo, yo digo lo que pienso, tengo que ser mal pensado porque represento la intensidad del pueblo y no de la empresa privada. Todo esto es un juego para demorar, para que termine la persisión. Esta es la realidad, porque ellos tienen que expedirse sobre el acto administrativo. Estos dos privados no dicen ni siquiera números, no hablan de nada. Dicen que está bien que la concesionaria no incumpló en el balance entre los dos, nadie le debe nada a nadie. Una vergüenza. Ahora, estamos hablando del Tribunal de Cuentas, un ente muy importante porque defiende los intereses del pueblo y si la acción del gobierno estuvo bien encarada en materia numérica. Ahora, se está definiendo, o se definió de forma fista, el tema del nombramiento de dos nombres que no logró, por lo menos que la Asamblea Legislativa se pronunciara a favor o en contra, porque había un dictamen de mayoría para que se rechazara el pliego. Pero tiene que ver con un exfuncionario que está involucrado en todo este tipo de manejo de la provincia y que hoy, a seis meses de dejado el cargo, va a ser uno de los miembros que va a revisar sus propios números. No, totalmente. Me parece que esto es un problema de Argentina. Todos los gobiernos, sean nacionales, provinciales, municipales, durante muchos años han tratado de poner gente de ellos en los organismos de control. O sea, por eso después hablamos de la corrupción, hablamos de la... Está bien, pero poner gente de ellos es cuestionable, pero uno que fue es funcionario, es peor todavía. No, pero el problema de fondo es esto, Laura Alonso, no es cierto, oficina de corrupción, es Víctor Víctor Velo, oficina anticorrupción en la época de Cristina, etc. No investigan si son del mismo palo. Al contrario, nosotros los tribunales de cuenta en todo el mundo se ponen gente de la oposición o gente que por su trascendencia, digamos, nadie lo discute como fue Ricardo Molina cuando fue de investigación administrativa. Entonces, me parece a mí que esto es gravísimo. ¿Por qué? Porque el contador público Becari, que fue nombrado, es violando claramente la ley. ¿Por qué? Porque la ley, 12.510 de ley de administración financiera, dice que tiene que dejar pasar dos años entre la función ejecutiva e integrar el tribunal de cuentas. ¿Por qué? Porque si no termina investigándose los propios actos administrativos que él cometió. Él dice, no, yo era secretario de ingresos, no movía dinero. Pero, ¿sabe quién es el que le da las órdenes al API? Nosotros, que es toda la renta provincial, el secretario de ingresos públicos. Entonces, no pueden mentirnos descaradamente en un reportaje, en un diario, diciéndonos que él no manejaba dinero. Es más, es el que hace los planes de pago, el que perdona, el que multa, etc. Entonces, me parece que es una barbaridad, pero una barbaridad del gobernador. Porque el gobernador, sabiendo, ¿no es cierto?, que estaba cometiendo una incompatibilidad, que fue impugnado por la facultad de Derecho, por el decano de la facultad de Derecho, ¿no es cierto?, por el colegio respectivo y por cinco diputados pronunciares, entre ellos estoy yo, son los cinco miembros de mi bloque, expresamente lo impugnamos por escrito, no tendría que haberlo nombrado. Por eso hoy lo que firmamos, vamos a firmar todo, es una denuncia penal contra el gobernador, ¿no es cierto?, y si asumen, la denuncia penal se extiende hacia la gente designada. Ahora, una pregunta, el socialismo, sobre todo el gobernador Ricci, ha hablado de transparencia, ¿por qué insiste con un pliego que por ahí sabía, antemano, porque creo que los mensajes llegaron, de que no era conveniente poner a este funcionario? Mire, yo creo que la soberbia que tiene este gobierno es como que todo lo puede hacer. Ya copó el ENRES, nosotros nombró tres miembros, con lo cual tiene mayoría, y una persona que no tengo nada humanamente contra ella, pero que era secretaria de la mujer del gobernador, es la presidenta del ENRES actualmente. ¿Cómo se van a controlar teniendo mayoría, digamos, del oficialismo? Usted recuerda, no había ninguna incompatibilidad legal, pero sí una incompatibilidad ética cuando nombran defensor del pueblo a un militante de 40 años del Partido Socialista como Raúl Lamberto. ¿Cómo va a juzgar a su propio compañero cuando le toca juzgar en lo que está establecido en la ley a la Defensoría del Pueblo? Entonces me parece que es grave, por eso nosotros vamos a hacer la denuncia penal. Nosotros para que no vuelva a ocurrir esto de poner el organismo de control a la gente de su propio palo, digamos, para que no lo controle.